Bueno, me vine a una parte aquí ya No sé si voy a dejar acá porque me da un poco de miedo Ya que ando en bota Pero ahí está perro eso Hay gente allá Miren, hay gente allá Este es el río Choloma Este es el río Choloma Carretera Puerto Cortés Boulevard del Norte O sea, 5 A la altura de Rionance Totalmente inundada No hay paso para Puerto Cortés Están todos los camiones Rastras, todos están parados Allá, a la altura de Rionance Todas estas viviendas están totalmente inundadas Miren, esas viviendas están Totalmente Aquí hay un promedio de no sé cuántas viviendas Una enorme cantidad de viviendas El agua viene subiendo Pero subiendo, subiendo y subiendo Dixon Flores Saludos Dixon Flores El agua viene subiendo muy rápido Aquí donde estoy yo Tengo que salirme un poco rápido Porque de lo contrario Me va a cubrir las botas que ando Vea usted cómo está el boulevard del norte Esta es la calle, el acceso que va para Puerto Cortés Aquí donde estamos Aquí Y el otro es el acceso que viene de Puerto Cortés Para Choloma Todas esas viviendas están totalmente inundadas Saludos Dixon Flores Iván Ayala Saludos Iván Ayala Les estoy haciendo un videito Porque ustedes no se vayan a atrever Era venir aquí al lado de Puerto Cortés Porque no hay paso para Puerto Cortés No hay paso para Puerto Cortés Está totalmente inundado el boulevard A la altura de Rionance O La Corsa Aquí Rionance o La Corsa va Rionance Vea esas casas En toda esta zona ¿Usted vive por acá? ¿Cuántas casas habrá en esta zona? Hay como 50 casas 50 viviendas Me están comentando un muchacho inundadas aquí Melisa Peña Saludos Dalila Dubón Escobar Escobar Yorleni Castro Nancy ¿Qué tal? Estamos aquí en el boulevard del norte Camino hacia Puerto Cortés Donde está totalmente inundado el boulevard Y hay más de 50 casas Que están Pues Por segunda vez inundadas Porque se inundaron Con la tormenta ETA ¿Usted vive por acá? Sí ¿Dónde queda su casa por ahí? ¿Allá por donde mira aquel carro? Sí, allá O por donde mira el nailo verde, negro Donde viene aquella persona caminando Ah, por ahí vive usted Está totalmente inundada No se mira el techo ¿Y cuando la ETA se inundó? También Subió más Así como está ahorita Subió más Qué triste Saludos a Paola Vanessa Ramos También el saludo para Oscar Pérez Y el saludo para Pili Villeda Pili Hasta Cuidamel Ve a Pili De esos grandes jugadorazos Que ha tenido que ver a Seca Pili, Pili Vea usted cómo está esto aquí Ahí están los camiones La policía está cuidando ahí De que ningún camión se vaya a meter Saludos a José Andrés Guti A Orvin Antonio Doblado Hermano, Dios le bendiga Adela Sánchez Hernández Hernández Jacqueline ¿Está trabajando por acá? ¿Va a trabajar acá, no? No Oh, ya Está seria la situación Mercy Ferreira España, Mercy Alicia Anabel Reyes Reina Bonilla Está serio esto aquí Está serio Esta inundación Quiero pasar al otro lado Pero no voy a poder pasar Porque se me va a meter agua En las botas Las botas Cristina Rivera Mendoza Saludos Cristina Está seria esta inundación Empezó a inundar a eso De las 2 de la mañana Y vea usted cómo está La situación aquí Eh Oris Clemencia Pineda Suyapa Ramírez Saludos Suyapa Está serio aquí Suyapa Voy a ir saliendo ya Voy a ir saliendo ya Para Para cruzar al otro lado Del bulevar Y no ir a agarrar agua En las botas Suyapa Ramírez Edith Acosta Saludos Lila Esta serie está pasada Para Puerto Cortés Definitivamente no hay paso No hay paso No hay paso Aquí se va con el agua al pecho Esas muchachas se van a arriesgar Van a cruzar Van a cruzar Vamos a darle seguimiento A estas muchachas A ver hasta dónde llegan Ahí Eh Selvin Sánchez De Piperdomo Kevin Hernández Berlin Mejía Hasta Los Ángeles Saludos Berlin Carranza Barnica Paola Jota Mineros Eh Morenita Catracha Rosa Lilian Rosa Lilian Hasta Plainfield En Nueva Jersey Carranza Lo estoy viendo Dice Gracias Buendina Mejía Eh Ramos Saludos Buendina Para Saludos para Brigitte Para Scarle Aquí estamos En Rionance Totalmente lleno Este Boulevard Del Norte O sea Cinco Lo conocen Muchos O sea Trece Lilian López Bueno Estas muchachas Dijeron que iban a cruzar Pero no se atreven Por ahí están todavía Está guardando Allá donde va Muchachos Ya lo está tapando Eh Está hondo Mujeres Mujeres tienen valor Lilian López Vamos a ver Esa muchacha No No tienen mucho valor De tirarse Todas estas viviendas Más de 50 viviendas Nos dicen que hay En esta En esta orilla De esta calle De esta carretera Y están totalmente Inundadas Les mostraba Anteriormente Los castaños Saludos Joel Corea Hasta Roatán Isla de la Bahía El mero isleño Eh Valery Paz Saludos Flor Murillo Darwin Álvarez Ah Saludos Brío Mi hija Mi hija pequeña Soy yo Brío Dice Ponele a tu mamá Para que mire Como está aquí El Boulevard De lleno Rosa Lilian Gracias por tenernos informado Gracias Rosa Lilian Saludo a Lico Saludo a toda la gente Allá en En Nueva Jersey Ahorita no se tiran Para acá ustedes Porque está difícil Por ahí tenemos Planes de llegarles Algún día Buen día Buen día Es triste la situación Sí hermano Es triste la situación Olvin Antonio Doblado Cáceres Miren que allá Miren que allá van Esas mujeres Esas mujeres Son completas Sergio Leiva Pego Vamos a ver Esas mujeres Ahí van las mujeres Vean Se me tiembla un poquito El pulso Se jugaron A mujeres Les vale Solo dígame dónde está Viendo Yo sé que Lilian Nos ve en Plainfield Nueva Jersey Luego que en Nueva Jersey Allá van las mujeres Ya le va dando el agua A la cintura Y sigue subiendo Esta agua sigue subiendo Está bajando La crecida del río Ulúa Y la crecida del río Choloma Saludos Duny 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 Saludos No sé dónde está Duny Está en Estados Unidos Creo Igual que Betty Está en Estados Unidos Descendencia de Juan Pozo Y de Olga Olga Pozo Le decíamos nosotros Pero la verdad Que Rodríguez Creo que era ¿Verdad? Sí Olga Rodríguez Y Juan Pozo De por ahí proviene Duny Lo que pasa es que Si hoy la veo Ya no la conozco Porque debe ser Un gran mujerón Isa Cantarero Julia Noriega Saludos Estamos a la altura De Rionance Donde Aquellas mujeres Ya le dio al pecho El agua Ahí a dónde van Suya Parramos Será la Suya Parramos Que yo conozco Bueno Son varias Suya Parramos Que conozco Una de Sinaí Una de De los bajos De Choloma Danilo Medina Saludos Danilo Este es el Boulevard Del Norte Si usted quiere ir A Puerto Cortés No vaya a Puerto Cortés Porque está Totalmente Lleno Inundada Aquí a las mujeres Ya les tapó Los pechos El agua Allá donde van Ya la cámara No les alcanza Esta cámara Ya no les alcanza Más de 50 viviendas Inundadas Aquí en Rionance Por ahí está La posta policial Ahí está La posta policial De Rionance Ahí está Melania Melania Reyes Meteme preso 20 años de cárcel Melania Ufa cariño Venite Vení nada aquí Si querés ir a la playa Vení nada aquí Melania Voy a ir nomás A la Valle de Zula Al Bejuco Bien difícil Bueno ya voy a ir cortando Este videito Porque tengo que Seguir trabajando Tengo que cubrir Otras zonas Yo solo me gusta Demostrarles Cómo está la situación En Choloma Choloma se ha vuelto Vulnerable Desde que se rompió El bordo del río Chamelecón Choloma ahora está Súper vulnerable Tremenda la situación Vea usted Que las muchachas Se fueron Ya las cubrió Ya les cubrió el agua Bueno Voy saliendo Por aquí me voy a ir Rosa Lilian Feliz día Rosa Lilian Aquí miren Haciendo la fuerza Por sobrevivir Más con ganas De salir del país Que seguir acá Esta situación está seria El próximo año Va a ser duro Crisis Cero granos básicos Cero nada aquí Freilinda Laina Saludos Henry Santos Bueno aquí tenemos Una señora Que La acabamos de rescatar Tenía tres días De estar atrapada En la agua Como dice que se llama Margarita Pérez Si hay algún familiar Que la conozca Pues que hagan algo Por venir a tres Porque le hemos hecho señales A los helicópteros de la Cruz Roja Y nada Piensan que es un vandalismo Que anda aquí Pero Yo pues por lo menos Le traje comida y agua Y aquí va a estar ella Porque ella no se puede mover Verdad Como pueden ver Miren como tiene Justiz Herido Maltratado Las manos Miren Tres días De estar en agua Entonces Aquí estamos en el cruce Adelante del cruce Que va por la jibita Aquí no hay pasada Para vehículos Ni nada Como podrán ver Todavía está inundado Lo que sea La voluntad de Dios Con ella Aquí va a estar ella En este Donde esté este Seibón